Llevas meses cuidando cada rincón, pensando en cada color, en cada textura, en cada sensación. Mimando los detalles de la habitación donde tu pequeño será la estrella, donde nacerá su historia. Una historia que quieres que sea única, como lo va a ser su cuna. Una cuna especial, configurada paso a paso para el bebé más deseado y único del mundo. Donde cada detalle habrá sido creado para él. Porque él es la persona más importante de tu vida. Y su sonrisa, su mirada, te hacen sentir especial. Con única tu pequeño siempre recordará lo especial que es. A ver, centrado, centrado, sí, vale, sí, sí, ahí. Conectro. ¡Gracias! Conectro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.